Bueno chicas aquí les voy a hacer una vista panorámica, estoy en colaboración con mi amiga Eclan Vásquez, yo les voy a estar mostrando unos productos, les voy a mostrar unos modelos, ella les va a mostrar otros modelos para que pasen a su canal y vean los modelos que ella les va a enseñar. Esta es ropa de Suburbia, de Liverpool, cuidado con el perro, pero a un bajo bajo costo, ahorita les voy a enseñar por ejemplo este modelo, este por ejemplo a ver si ahorita vemos la etiqueta que precio tiene, vamos a ver, vamos a ver, tiene 350 pesos y ahí te lo están dando en 80 pesos. Es ropa que ya, vean por ejemplo esta que está de moda, esta también tiene un costo de 80 pesos, vean esta faltita que me encantó, yo creo que voy a regresar por ella, esta también está en 80 pesos y ahí la etiqueta dice 400 pesos, obviamente en la tienda, pero bueno aquí te dan precios muy económicos porque son ropa que van quedando, que van sacando, que tienen por ejemplo alguna manchita, a un micro hoyito se podría decir, son ropa que ya no la sacan a las tiendas, miren este cuesta 400 y ahí están 80 pesos. Entonces para que pues no empiecen a decir que estamos promoviendo la piratería o X o Y o Z, no chicas, son ropas, son saldos que por alguna cosa no la sacan a tienda o son prendas que ya no se vendieron tan bien, que ya pasaron de moda o X cosa. Por eso son los precios tan baratos chicas, es precisamente por eso, todos estos que les estoy mostrando son pantalones de vestir, puro de vestir, están en 80 pesos. Hay tallas chicas, si hay tallas grandes, hay tallas chicas y pues bueno vean por ejemplo este de 400 pesos de Zers, aquí está en 80 pesos. Y recuerden pasar con mi amiga clan porque ella les muestra otros modelos, este es un local, está al ladito de ese, este vende todo lo que es la marca de Barbie, esta marca pues ya ven que la encuentran en Liverpool y pues bueno también hay precios de 50, 100 pesos, 250 y pues bueno. Son varios modelos, vean ese que bonito está. Al final del video les voy a enseñar donde Mero es para que ustedes sepan llegar y pues bueno este no tengan desconfianza. Aquí ya estamos con un chico que vende lencería, vende lencería de Victoria's Secret, Liz Millenny, Pink, Calvin Klein, son precios muy económicos, estos brasieros son de marca y los está dando en 100 pesos. Ustedes si quieren ir con el chico de la lencería solamente en la cajita de información voy a estar dejando su teléfono para que ustedes puedan ponerse en contacto con él. Si ustedes quisieran ir pero tienen miedo de llegar o no dan con el lugar o por X cosa, pueden mandarle un mensaje y decirle oye quiero ir a ver tus productos que manejas, vi el video con Aliva o con Glam Vásquez y él con gusto los puede ir a recoger al metro, que el metro más cercano sería Tepito. Estamos en el corazón de Tepito, él puede ir a recogerlos con toda confianza, solamente díganle que van de mi parte o de parte de mi amiga para que el chico también no desconfía y pues bueno con toda confianza. Vean este que bonito está, está precioso. Vean este es de la marca Liz Minnelli y es un coordinado bien super padre, el color no me gusta. Se vería mejor de negro, pero bueno está súper bonito, vean este si me gusta porque trae negro, está bien precioso. Hay muchísimos modelos, varias marcas, vean este calzoncillo como para las peques, maneja coordinados, vean que bonito está. Él también maneja Boxer de Calvin Klein, los da en $80 pesos o $2 por $150. El coordinado de Victoria's Secret los da en $200 pesos. Vean este que son de la marca Pink, me parece que los da en $50 pesos, espero no estar equivocada. Y bueno pues muchos, muchos este calzoncillos ahí de esa marca. Y pues les vuelvo a repetir, si ustedes quieren ir y tienen un poco de mello o no dan, pues mándenle un mensajito al chavo y díganle que van de nuestra parte para que sí esté más en confianza chicas. Y al final del video les muestro cómo llegar, vean estos son choninos de Victoria's Secret, que ahí están padrísimos. Esos me parece que los da en $100 pesos. Vean estos son de la marca Pink. Vean, ahorita les voy a mostrar un coordinado, a ver, vamos a voltear aquí a la modelo. Vean ese bonito azul, es de Victoria's Secret, me parece que lo da en $200 pesos. Vean este otro, está muy padre. Ahorita les van a enseñar un blanco, bien, muy mono. Vean este azulito, me gusta más el azulito. Y recuerden pasar al canal de mi amiga Eclan Vásquez. También este mismo chico vende perfumes originales. Aquí les muestro esta foto. Son unos bodys de Victoria's Secret, que lo está dando en $150. Son totalmente originales. Pero bueno, también si quieren un video ya especial de esos perfumes, pues ya me lo dicen. Vean unas hermosas, esta es la calle de, a ver, déjame ver, quiero asegurarme, Matamoros, exactamente. Aquí, este que está derechito, es la calle de Matamoros, es una cerrada. La calle que viene así es la calle Toltecas, esta que está así, esta es la calle cerrada de Matamoros. Y pues bueno, guíense, este que está aquí, todo esto que ustedes van a ver, es el, nos dicen que aquí es el corazón de Tepito. O sea que pues no hay pierde. Este es un mercado de pura comida, pura comida es este mercado. O sea que pues vean, está, está fácil de llegar ustedes con que pregunten. ¿Dónde está el mercado de, el mercado de comida? Y el mercado de tenis, porque también ahí venden, por acá está una parte donde venden puros tenis originales. Que bueno, si quieren un video, pues ya me dirán. Pero no hay pierde, chicas. Acuérdense que está al lado del mercado de comida de Tepito. Al ladito, aquí guíense por esta curva, techo de encurva. Aquí está. Aquí los chicos se ponen a vender, este, dan precios muy muy bajo porque son saldos que van quedando de las tiendas de Liverpool, de Suburbia. Cuidado con el perro, de todas esas tiendas que bueno, pues ya sabemos que hay algunas marcas son bastante más carísimas. Aquí por ejemplo, a continuación lo que te voy a mostrar, lo primero, está aquí luego entrando el chavo. Por aquí se pone el chico que les voy a mostrar que vende los de Suburbia. Y aquí al ladito de la pared se pone la señora que vende los vestidos de Barbie. Que solamente los puedes hallar en Liverpool o en otras tiendas, pero a un super precio muy alto. Entonces, es aquí chicas, no es, este, que me vayan a empezar a decir, no, que promueve la vibratería y bla 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 bla. No chicas, ahí nos estaban diciendo que son puros saldos, que vienen de fábrica, que por ejemplo tienen un, este, un, algún defecto muy pequeño. Y que no pasan, se podría decir que control de calidad, pues toda esa ropa la mandan aquí. La mandan aquí, pues porque pues hay gente que si lo compra. Porque, por ejemplo, si alguna ropita trae un micro hoyito, pues obviamente ya no la vas a comprar en Liverpool, ¿verdad? Entonces, pues son ese tipo de defectos que tienen ahí esa ropa. Pero, eh, muy diminutos, diminutos. Que pues obviamente por control de caída, pues no las venden en las tiendas. Pero es todo esto chicas. Ahí está. Sí, como les digo, 15 por el mercado de comida. Al ladito está este, eh, donde venden todo ese tipo de ropa. Venden ropa de Hugo Boss, de Victoria's Secret, eh, Calvin Klein, Pym, este, Levis. Eh, de todas esas marcas. El chico de lencería, ustedes van a salir de aquí y se van a ir para acá. Está, mmm, yo creo que más o menos por acá. A ver si me muevo tantito. Está, yo creo que más o menos como a la mitad de lo que es el mercado. Obviamente por fuera, hagan de cuenta que en vez de este carro blanco, pues aquí va a estar el chico. El chico de, de la lencería que vende de, de esas marcas. Por aquí más o menos está. Y entonces, pues les digo que no hay pierde. Ustedes, este, de que llegan, llegan.